Mi ángelo es alabanza Un milagro, Dios quiere hacer en ti Un milagro, Dios quiere hacer en ti Quiere sanarte, quiere ayudarte Un milagro, Dios quiere hacer en ti Quiere sanarte, quiere ayudarte Y ese milagro sucederá Quiere sanarte, quiere ayudarte Y ese milagro sucederá Música Un milagro, Dios quiere hacer en ti Un milagro, Dios quiere hacer en ti Música Quiere sanarte, quiere ayudarte Música Un milagro, Dios quiere hacer en ti Música Quiere sanarte, quiere ayudarte Música Y ese milagro sucederá 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 Música 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 Música